Este sábado 2 de noviembre llega a la ciudad de Rosario la última sesión de Freud una obra multipremiada con una actuación exquisita de Luis Machín junto a Javier Lorenzo y estuvimos hablando con este primerísimo actor allí en el Cairo donde vamos siempre con nuestro querido Luis Machín que llegue este sábado 2 de noviembre lo escuchamos lo vemos aquí estamos con Luis Machín nada menos que regresa con la última sesión de Freud ahora en noviembre cómo estás Luis? bien 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 contento por un lado porque vuelvo a Rosario a hacer la obra una obra que quiero mucho que hace más de 300 funciones que estamos haciendo y por otro lado bueno un poco también triste porque ya vamos terminando pero bueno está bien las cosas van cumpliendo su ciclo es la tercera vez que venimos a Rosario siempre nos ha ido muy bien así que estoy muy confiado de que esta que será la última sesión de Freud la última vez también sea como fuera más anterior ahora vuelven y estuvieron viniendo sobre todo desde el año pasado estuvieron también de una forma constante durante dos años estuvieron viniendo varias veces a Rosario porque creen que la gente sigue viniendo esta obra porque te interpela porque te hace generar nuevas preguntas toda la gente que tenga sensibilidad e interrogantes en su vida sin duda que este diálogo entre Luis y Freud en algunas cosas se echará luz en otras cosas generará más interrogantes pero creo que eso es lo que mantiene vivo el espíritu de que a la obra todavía se siga asistiendo con tanto deseo porque puedo asegurar vos lo has visto como termina la gente al final de la obra es muy conmovedor la gente ploviendo de pie muy conmovida algunos llorando otros que vienen y te hacen comentarios en las redes eso es muy estimulante ahora hay algo que es muy visceral en los momentos de esta obra hay algo que es muy profundo llegado un momento todo lo es pero hay momentos que son más desgarradores que otros de todas las veces que hiciste esta obra cuáles son esas cosas nuevas que vos vas encontrando en este desafío como actor mira cómo lo recibe la gente vos decís estos momentos así que la obra los tiene son momentos álgidos momentos de mucha tensión estamos viendo a un Freud que está atravesando sus últimos días con una enfermedad en su boca que le trae muchos problemas pero más allá de las dificultades que tenía este hombre para sostener con creencia todo lo que sostenía y para haber descubierto lo que descubrió el inconsciente y lo que significa el psicoanálisis para nosotros para todos los seres humanos este gran hallazgo de Freud es permanente la forma la recepción que la gente tiene de escuchar este texto y de ver estas interpretaciones en lo personal me siento muy orgulloso sé que mucha gente va a tratar de ver a de alguna manera el Freud que estudió el Freud que leyó cosas que dicen la gente yo esto lo comento porque la gente viene de repente te abraza y te dice pude ver a Freud es el Freud que yo imaginé se lo han dicho también a mí eso es muy lindo eso es muy lindo porque bueno hay algo cumplido en eso de lo que uno pensaba que podía generar la obra y que de verdad lo genera así es y no puedo dejar de preguntarte Luis por la ciudad de Rosario cada vez que venís que venís bastante seguido pero te encontrás con tus raíces con tus entrañas con lugares como el Arteón como la cancha de Newells también varios lugares y varios sentimientos que te resuelvan internamente sí, 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 siempre es grato ¿no? yo te digo que cuando vengo vengo con tan poco tiempo que en realidad a los amigos que tengo y a los familiares que tengo acá es más que nada el teléfono porque cuando vengo de verdad que no los puedo ver como me gustaría visitar a Elena Molina estar un poco más de tiempo con mi hermana, con mi sobrino es difícil porque no sé vengo a la mañana me voy a la noche vengo a la mañana hago funcionar a la noche porque hoy día me voy no es lo que por ahí uno quisiera con la calidad de tiempo pero bueno, en Navidad voy a venir desligado del trabajo así que ahí me voy a dar varios gustos y antes de Navidad el gusto nos lo vamos a dar nosotros viéndote en dónde y cuándo bueno mira, el jueves vamos a estar en Casilla en el Teatro Dante el viernes vamos a estar en San Lorenzo en el Centro Cultural el sábado 2 de noviembre que es este día y ahora vamos a estar en San Lorenzo en el Centro Cultural el sábado 2 de noviembre que es este día y ahora vamos a estar en San Lorenzo en el Centro Cultural